Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Luzmila y Aneta Mara Castillo. Feliz de participar en el concurso de La Voz Ancash. Vengo desde el distrito de Cata, provincia de Recual, departamento de Ancash. Estoy luciendo mi traje herípico de mi distrito. En mi primera etapa voy a dedicarles un hermoso guayno titulado Ay zorro zorro del cantautor Jacinto Palacios Zaragoza. Espero les guste mi video, comenten y compartan. Muchas gracias. Ay zorro zorro, zorro de la puna, canta o no gata, no na chiki manzi. Ay zorro zorro, zorro de la puna, canta o no gata, no na chiki manzi. Canta chiki shungi, ushanta ushaptiki, no gata chiki manzi. Wawanta suwapti. Canta chiki shungi, ushanta ushaptiki, no gata chiki manzi. Wawanta suwapti. Viva mi guayno. Zorro Malagüero ¡Ay! Zorro 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 Malagüero ¡Gantado no pata! ¡Nunna asimantzi! ¡Ay! Zorro 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 Malagüero ¡Gantado no pata! ¡Nunna asimantzi! ¡Gantado no pata! ¡Nunna asimantzi! ¡Gantado no patas! ¡Nunna asimantzi! ¡Am! Zorro Zorro Malagüero Tumarilla, tigrarilla, manakajlama, mitumarilla Pueditzu, pueditzu, japaya bonita Pueditzu, tumarilla, y tigrarilla, manakajlama, mitumarilla ¡Eso! ¡Viva mi ancash! ¡Eso! ¡Viva mi ancash!